El Puente Internacional San Miguel fue el punto de encuentro donde se entregó las ayudas. Con ello menguamos en algo, sus necesidades, su dolor y su atención a sus familias. Nuestras familias, nuestros amigos, nuestros compañeros también están allá. Las autoridades colombianas manifestaron que Colombia está con Manaví. Hoy tenemos que hablar un solo idioma, hoy somos un solo pueblo, hoy somos un pueblo llamado Manaví. A Ecuador y Colombia solo nos separa un río, dijeron. Solamente nos separa el río San Miguel, de resto compartimos muchas cosas y sobre todo los lazos de hermandad, que es lo que más nos une. Se calcula un aproximado de 70 toneladas de ayuda que llegó al Puente Internacional. He ido sumando todos los aportes de todos los putumayenses y ya estaríamos bordeando las 70 toneladas. Queda la voluntad de seguir trabajando por la reconstrucción de las ciudades destruidas, afirmaron. Hasta ellos van a entregar un día de trabajo para que sean beneficiados los damnificados de la costa ecuatoriana. Estamos retribuyéndole parte de ese compromiso que nosotros hemos adquirido, cuando hemos recibido también su apoyo en esos momentos difíciles. Las autoridades ecuatorianas expresaron el eterno agradecimiento por el gesto de solidaridad. Agradezco infinitamente en nombre de todas las personas que van a recibir estas donaciones allá en Manaví, en Emeraldas. Infinitamente agradecemos a nombre de cada uno de nuestros conciudadanos, que lamentablemente algunos de ellos perdieron sus seres queridos. Esa manifestación de apoyo humanitario que hemos recibido del departamento de Putumayo, nos compromete a seguir trabajando por el desarrollo fronterizo. Vicente Albán Verde Soto, 24 Horas.